Este fin de semana Grupo Agrisal llevó a cabo el programa Sonreírse en el Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón. Esta fue una jornada de voluntariado realizada en alianza con Glass Green y la Asociación Escalón. Construyendo arriates, trazando con acuarelas, arreglando jardines y hasta pintando murales encontramos a más de 250 colaboradores de Grupo Agrisal en el Complejo Educativo Concha Viuda de Escalón. Este proyecto llamado Sonreírse lo realizan como parte de su programa de responsabilidad social empresarial. Aquí nadie viene porque se le obliga, estamos aquí porque quiere, pero mire la cantidad de gente, ¿verdad? Y lo más bonito es el espíritu. Aquí está la directora, algunos maestros, que ellos también se trabajan en equipo porque esa es la otra cosa y nosotros no hacemos nada que ellos no nos pidan. Volver un poquito a la comunidad que tanto nos da y ser parte, ¿verdad? No solamente decir que la gente fue, sino que nosotros involucrarnos en la participación directa de este proyecto tan bonito. Este proyecto se ha realizado desde hace tres años en este centro de estudios, impactando positivamente a los 1.293 alumnos de la escuela. Tenemos que involucrarnos en ser parte de un proceso de apoyo hacia nuestras comunidades y en este caso de la Concha Viuda de Escalón. Necesitábamos verdaderamente muchas mejoras y esto viene pues en gran beneficio de la población infantil de nuestras comunidades. En 2014, 820 jóvenes fueron favorecidos con programas de educación. 642 más recibieron becas a través de la División Hotelera con el Diplomado de Servicios y Banquetes y 900 colaboradores de Grupo Agrisal apoyaron en campañas de salud. Wendy Castillo, para Tele2.